Hey Bertolagas, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad me encuentro a las afueras de un estadio que ha marcado la historia de Atlético Nacional. Hoy no hay noticia, hoy no hay nada, sino que es momento de recordar algo histórico. Un día donde Atlético Nacional se sacó la espina con un equipo que nos tenía al rojo. Y es que me encuentro nada más y nada menos que a las afueras del estadio Manuel Munillo Toro. Un lugar donde aquella noche del 26 de junio del año 2022, a pesar del estadio estar completamente vestido de vino tinto y oro, donde no dejaron ingresar a un solo hincha Atlético Nacional, donde los hinchas que tuvieron la posibilidad de ingresar les tocó vestirse de vino tinto y oro, pero con la sangre verde. Aquella noche donde la fiesta se tornaba aquí en la ciudad de Ibagué, todo el mundo estaba feliz porque aparentemente soñaban con esa consagración de ese título. A pesar que ese día en el primer tiempo el Deportes Tolima luchó para lograr el empate, lo consiguieron, empezamos un segundo tiempo a la expectativa de lo que sería, digamos, complicada la situación, porque como les digo, el Deportes Tolima estaba encima del equipo, estaba mostrando un fútbol muy agresivo, y Nacional defendiéndose, defendiéndose, y pues gracias a las actuaciones de Kevin Mierke con ese penal atajado a Daniel Cataño y el gol de Harlan Barrera, pues logramos opacar la fiesta aquí en la ciudad de Ibagué. Y bueno, pues en estos días estamos a la espera de conocer el nuevo técnico Atlético Nacional, lo único que queremos como hinchada es que el técnico que llegue, llegue a proponer, llegue a mostrar un fútbol totalmente diferente. Nacional es un equipo de jerarquía con buenos jugadores, tiene la posibilidad de hacer una buena campaña, ya vamos a empezar lo que es los octavos de final de la Copa Libertadores, y por qué no soñar con esa tercera Copa, que la verdad pues sería muy gratificante poder ver a Nacional de nuevo campeón. Y pues listo, verdolagas, esta ha sido la nota del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que recuerden este momento como algo histórico, a pesar en este momento de las dificultades que está presentando el equipo. Logremos sacar esto adelante, siguiendo, apoyando al equipo en todo lo que venga. Y pues verdolagas, esta ha sido la nota, y recuerden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan todo lo que estaré subiendo, y recuerden, soy del Verde, soy feliz. Ah bueno, y en este momento pues, tengo la camiseta debajo de la chaqueta, no la puedo usar por acá, porque es una zona, digamos, peligrosa, porque pues el hincha de Nacional no es muy bien recibido aquí en la ciudad de Ibagué, y pues más en este sector, que pues digamos hay mucha delincuencia común, así que pues, esa ha sido la nota, yo me retiro antes que llegue por acá y me pase algo. Y esto es verdolagas, nos vemos en un próximo video, y esperemos que Nacional Surna salga delante de esta dificultad. Nos vemos en un próximo video, verlo laga, chao pues.